Bueno, octavo Festival de la Música Marta Welch. Bueno, tenemos el agrado de invitarlos para esta noche, hoy jueves 26 de noviembre, a las 21.30 horas, a presentar, para que nos acompañen en el octavo Festival de la Música Marta Welch, y este año con una obra bastante importante, muy importante, que es el Requiem de Mozart, y lo vamos a hacer con el coro de la agrupación Coral San Rafael del Diamante, con alumnos de la carrera de música del IPA, vienen solistas de Mendoza, y hemos armado una pequeña orquesta, así que va a ser a coro y orquesta. Un merecido homenaje a una gran mujer. Sí, fue una gran profesora, creo que nosotros tenemos que acordarnos de las personas que han marcado un camino, cultural en este caso, o musical en este caso, y bueno, se cumplen 10 años de su muerte este año, así que por eso hemos hecho Requiem de Mozart para ella, para homenajearla a ella. ¿Entrada? Gratuita. Queremos que nos acompañen, hemos trabajado mucho, los alumnos han hecho horas extras para poder cantar esta obra, es una obra difícil, pero bueno, justamente lo hicimos gratis para que puedan venir todos y acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Gracias. Gracias.